El motivo de corte es el tema de la calle 1. Todo el mundo, no solamente la gente del barrio, la gente de las empresas petroleras que pasan por acá, la gran cantidad de camiones pesados que pasan todos los días es impresionante. Si pudiéramos filmar todos los días la cantidad de camiones pesados que pasan por acá, y qué sé yo, estaríamos en el libro de Guinness. Y eso fue producto de la rotura que tenemos en la calle 1, que no sé, también es un trabajo que tiene que hacer, no sé si el municipio, obra pública, las mismas empresas petroleras lo pueden hacer tranquilamente. ¿Qué pasa? ¿El asfalto está roto? El asfalto está roto y esto hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo que está roto. Ahora, así como se tomó el trabajo una empresa, voy a nombrar a la empresa, Arben, de acá del parque industrial, se tomó el trabajo de mandar una máquina a hacer, una máquina, una retro, vino, rompió parte del costado de la calle 1, no sé lo que quiso hacer, porque acá hay que darle un trabajo de fondo, un trabajo, por ejemplo, el tema del agua. La idea de ello era tratar de solucionar el tema del agua, que tenga una salida hacia la ruta, nosotros no tenemos problemas, si el agua va para la ruta, que vaya para la ruta, que se lo arregle provincia. La empresa Arben dice, sí, nosotros venimos, queremos tirar un poco de tierra y solucionar el problema, y ese no es el tema de fondo. ¿Cuál sería la solución o qué están pidiendo concretamente? La solución primero sería tratar de ver cómo solucionamos todas las pérdidas de agua que hay en el barrio, principalmente por el EPAS, estamos cansados de llamar al EPAS para que solucione el tema. No ha hecho ese trabajo, acá hay que hacer un trabajo de fondo con el tema de las pérdidas, y después hay que trabajar sobre la calle 1. ¿El agua de dónde viene? Son pérdidas, pérdidas de las viviendas, pérdidas de las calles. ¿Es agua y cloaca o solo agua? No, es solo agua, agua, agua. No, 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 es que, o sea, a veces se cuenta con las... ¿Es constante esto? ¿Todo el tiempo? Es constante, es todo el día, es todo el día. No, 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 no.